Oferta de casa en venta de dos plantas en excelente estado, sobre 345 metros cuadrados de terreno, en el centro de Sacaba. Cuenta con una suite con box de ducha y ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, mesón e isla de granito, living comedor con chimenea y bar con mueble empotrado, garaje amplio para cuatro vehículos, patio, jardín, además departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Se acepta financiamiento bancario, el precio 169 mil dólares. Para más información comuníquese con los números en su pantalla.